¡Malo! ¡Busca! ¿Qué es de internet? Yo no te voy a enseñar. Había uno que está bien padre. Mira. Esta es la de San Cristina. Es la... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. La de este... Danchardel. Chicos. El video. Aquí vamos. Caballo. ¡Ah! 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 Un momento. Aquí, 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 aquí. Toma, tú lo haces. ¿Qué opinas otra vez, ya? ¡Madre! Toma. ¿Barras? Esa fue la mina. Esa fue la mina. Órale. Fue luego lo que quedó. Todas las tripas... rebrujadas. Vamos aquí. Tú puedes. Tranquila, tranquila. Ok. Más paladitas. Uy, los trenos. Los caballeros no se sustan con los trenos, siga. No se sustan con los trenos, los caballos. No. Están acostumbrados, ¿verdad? Sí. Mira cómo se ve ahí el polo. Muy bonito. No puedo hacer zoom porque agarro el caballo o agarro la... la cámara. Estoy haciendo malabares. No puedo hacer el alcohol... Perdón. Lo que pasa es que... El polo del rey de Catarse. Lleguen los peñascos. Las gargones, Jorge. vamos a romper una cueva 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 gracias